Yo creo que van en la dirección precisamente de concentrarnos en lo esencial del tema económico venezolano que es el petróleo. Yo creo que la superación de las debilidades que pudiéramos tener allí, como también el afianzamiento de las fortalezas tan grandes que tenemos en eso que ahí ha desarrollado nuestro gobierno durante todos estos años, que son muchas las fortalezas, indica que hay una visión de economía política que apunta al socialismo en la conducción estratégica del Estado que lleva el presidente. Usted es experto en el tema internacional, tenemos un nuevo canciller, pero no es cualquier canciller, un canciller que viene desempeñando las funciones que rigen este año, de manera especial el tema económico, estuvo al frente del tema de los ajustes cambiarios, ha estado al frente de PDVSA durante todos estos años. Eso, de algún modo, ¿qué significado da a la política exterior del país? Un canciller con las características del nuevo canciller. Bueno, yo creo que es una decisión del presidente Maduro que busca precisamente consolidar lo que ya viene desarrollando el ministro Jagua, que hasta anoche era el canciller, y que ha abierto una nueva perspectiva dentro de nuestra política exterior, porque hay que aclarar lo siguiente, es decir, la política exterior, cuando el hoy presidente Maduro fue designado por el presidente Chávez como canciller, el cuadro político, tanto regional como mundial, era distinto al de hoy. Es decir, en el 2006 nosotros veníamos de la victoria de Kirchner, de la victoria de Lula, de la victoria de Tabaré, de la victoria del comandante Chávez, y muy prontamente la victoria de Evo, la victoria de Rafael Correa, y del levantamiento general del movimiento popular latinoamericano. Eso ya se logró, eso está en función de otras tareas distintas a las que había en aquel momento. Y la otra cosa es que la política de los Estados Unidos hoy es de agresión, de guerra, de intervención, de participación directa en hechos bélicos, que no estaba en aquel momento, excepto la guerra de Irak. Hoy es un plan mucho más conjunto, mucho más... Eso es lo que quiero consultarle, porque a veces por la misma situación, y específica la situación económica del país, que ha generado angustia por el tema de la falta de algunos productos, el incremento en los precios de otros. A veces uno podría perder la perspectiva mundial, ¿no? O sea, tan embudido en lo interno que se puede perder la perspectiva mundial. Y resulta que en el mundo están pasando cosas gravísimas. Hoy vemos el tema, bueno, de lo que está siendo el llamado Estado Islámico, pero vemos también anuncios prácticamente de guerra contra Rusia, por parte, bueno, de un gobierno ahí en Ucrania, otras naciones en Europa, el mismo gobierno de los Estados Unidos. Es decir, una serie de situaciones alarmantes que podrían llevar al mundo a situaciones mucho más complejas y donde Venezuela, evidentemente, como todo el mundo, se vería afectado. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Hay tres elementos muy importantes. En primer lugar, que la crisis económica de la Unión Europea y en parte de los Estados Unidos sigue estando presente. Aunque haya declinado un tanto en los Estados Unidos, la crisis sigue presente. No hay, no se registra crecimiento de la economía mundial en los centros imperialistas. En segundo lugar, hay el interés de bloquear las economías emergentes de China, India, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Eso es muy claro. Es decir, de parte de la OTAN, es decir, de parte de Estados Unidos más Europa. Y el otro elemento tiene que ver con que ahorita están en desarrollo 10 acciones bélicas de distintas naturalezas, distintas características, en distintos puntos del norte de África y del Oriente Medio. Ahora, pero desde el punto de vista de Venezuela, lo que sí hay que tomar en cuenta es que se ha producido una modificación importante en el mercado energético internacional. Para decirlo en criollo, cambió el mercado petrolero. Hoy hay mayor producción y mayor competencia en el mercado petrolero y eso significa un reajuste de nuestra estrategia económica. Hay que mejorar. No, y hay que adaptarse a una nueva situación. ¿Y cómo sería esa adaptación? ¿Qué es lo que hay que adaptar? En primer lugar, yo creo que hay que subir producción dentro de los niveles, por supuesto, porque nosotros formamos parte de la OPEP y porque además hay que poner, acelerar, no se trata de iniciar, sino de acelerar y ampliar la producción de gas. Y además de eso, consolidar lo que ya se ha hecho en función de que ahora nosotros tenemos una cosa muy buena, que es que nuestro principal producto tiene muchos clientes. Y eso ha sido una conquista fundamental de la revolución. Fíjese que a propósito de todas estas circunstancias, o en medio de todas estas circunstancias, surgen cosas que parecieran detalles pero que tienen implicaciones. Recientemente una cadena norteamericana de televisión emite una serie en la cual hacen referencia al presidente Nicolás Maduro, incluso al Partido Socialista Unido de Venezuela, y señalan allí en medio de la trama que plantean que el presidente de Venezuela estaría comprando, adquiriendo armas biológicas para atacar a manifestantes en Venezuela, un poco a propósito de lo que sucedió a principios de este año durante varios meses. ¿Usted eso le parece casual, una cosa y una travesura, o es una cosa mucho más alarmante? Yo le voy a decir una cosa, yo soy parlamentario y no miembro del Ejecutivo, pero si yo hubiera sido miembro del Ejecutivo yo hubiera cerrado ese canal, inmediatamente, sin lugar a dudas, pues eso es una agresión y una grosería para todos los venezolanos, no solo para el gobierno, y obviamente no solo para el presidente Maduro, sino eso es una grosería para la democracia venezolana. Eso es uno de los agravios más terribles que hemos sufrido en los últimos tiempos. Y revela, y revela, ese hecho revela, porque todo eso está concatenado, que hay grupos armados dispuestos a volver a iniciar un proceso de guarimba, como bien lo ha denunciado el diputado Diosdado Cabello. ¿Usted cree que sí? Yo estoy seguro que sí. ¿Y qué están esperando? Bueno, estamos esperando lo mismo que estamos esperando. ¿Qué están esperando ellos? Ellos están esperando que haya un hecho mediático sonado para empezar a actuar, pero creo que la propia base social de la oposición, es decir, de aquellos ciudadanos que no son de ningún partido, pero que por la razón que fuera no acompañan al proceso revolucionario, por ahora, porque yo creo que sí lo van a acompañar, pudieran estar en desacuerdo con el gobierno bolivariano, pero no están de acuerdo con la vía de la violencia, de la destrucción y de la muerte, que es lo que le está prometiendo a esta gente de la salida. Sí, justamente, en ese mecanismo de violencia como forma de adversar al gobierno, ayer hubo otros hechos lamentables allá en el Estado de Tácher, incluso un joven salió herido de bala, y decía el diputado Diosdado Cabello, bueno, lo mismo que pasó a principios de año, arrecia, aprieta la lucha contra el contrabando de extracción, e inmediatamente como respuesta surgen, bueno, estos mecanismos de guarimba, tranque de vías, que no sé qué, que comenzaron allá en el Táchira, luego se extendieron a Caracas y a otras partes del país, arrecia nuevamente con los mecanismos que se han aplicado en la frontera con Colombia, y surge nuevamente, vamos a decir que gracias a Dios solamente ahí en el Táchira por ahora, nuevamente este tipo de mecanismos. Eso usted sí lo ve relacionado, protestas de sectores que adversan al gobierno con lucha contra el contrabando. Bueno, es decir, yo creo que para estos grupos violentos, dirigidos por Leopoldo López y por María Corina Machado, la excusa es cualquiera, es decir, si no fuese la lucha por el contrabando, fuese cualquier otra cosa, porque ellos no creen en la democracia, y saben que no pueden competir políticamente, mira, no tienen partido, no tienen programa, no tienen liderazgo, no tienen propuesta, ¿qué tienen? Violencia, violencia, son grupos mercenarios que están tratando de desestabilizar, porque quien dirige eso precisamente son los halcones del Pentágono allá en Estados Unidos, ahí es donde están los verdaderos jefes de esos grupos, esto no es una situación del cuadro político interno, no, es una agresión internacional, y ese programa de televisión ya te indica por dónde viene la cosa. Ahí, no quiero desligarme del tema, ese tema de la lucha contra el contrabando, tiene unas connotaciones evidentemente internacionales, porque depende también de la relación, digamos, hay cosas que se deciden en acuerdo con el gobierno de Colombia, hubo una reunión, incluso el primero de agosto, el presidente Maduro fue a Cartagena a reunirse con Santos, y luego de esa reunión vinieron una serie de medidas, pero hay gente que ha criticado la postura del gobierno de Colombia, a veces tal vez un poco moderada, respecto a afrontar con mayor fuerza esa situación allí de su lado de la frontera, de atacar el contrabando de extracción, es decir, de no ser un poco más proactivo a la hora de combatir lo que se ha dado allí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que Colombia está ayudando lo que tiene que ayudar para que esto frene? Es decir, yo creo que la relación entre el presidente Maduro y el presidente Santos tiene un marco, un marco político, un marco, a pesar de las dificultades que nosotros tengamos, nosotros estamos muy lejos de tener la complejidad y la gravedad de la situación política, económica y militar de Colombia. Colombia está discutiendo el fin de una guerra, y uno tiene que entender las complejidades que eso tiene. Que nosotros podemos esperar una mayor ayuda del gobierno colombiano en relación a la lucha contra el contrabando, tenemos derecho a esperar una mayor ayuda, y creo que habría la disposición de poder avanzar en esa dirección. Pero hace falta, hace falta apoyo. ¿Cómo no? Porque pueden darse las condiciones para que eso se desarrolle de esa manera. ¿Y del lado venezolano, con las medidas que se han aplicado, ¿usted cree que es suficiente? ¿O hay que profundizar, hay que apretar más? Porque hay de todo, se habla de corrupción, se habla del tema cambiario en la frontera, hay distintos elementos allí. Lo que pasa es que yo creo que en el problema del contrabando hay dos elementos. Uno, el contrabando en sí mismo, es decir, la diferencia cambiaria te hace que el hecho del contrabando se haya generalizado, se haya expandido. Es decir, hay problemas que tienen que ver con nuestra política económica, nuestro equilibrio fiscal fundamentalmente, y nuestro equilibrio en materia monetaria, en materia cambiaria, que hay que irlas tomando progresivamente, poco a poco, eso no se puede tomar de un solo golpe, que va a reducir este fenómeno del contrabando. Pero por otra parte, hay una acción mancomunada de todo el Estado para atacar el problema. Finalmente, no quisiera dejar pasar, se realizó el foro de Sao Pablo, usted participó. Hubo una serie allí, bueno, de acuerdos en función de elevar los niveles de integración de los movimientos latinoamericanos, la integración latinoamericana. Un breve comentario acerca de lo que se... Un breve comentario que podríamos resumirlo en dos cosas. En primer lugar, toda la izquierda latinoamericana, toda, sin ninguna excepción, de manera unánime, se reunió en La Paz para respaldar la candidatura de Evo Morales, quien hoy está punteando todos los sondeos de opinión, y va a ser presidente, junto con Álvaro García Linera, de Bolivia. Se reunió también para darle un respaldo duro e entusiasta a la compañera Dilma Rousseff, como candidata a repetir en la presidencia de Brasil, igualmente con el compañero Tabaré Vázquez en Uruguay. Una decisión política de parte de toda la izquierda latinoamericana y de buena parte de la izquierda europea, incluso asiática, que estaba también en el foro. Y en segundo lugar, una definición. Debemos enfrentar la contraofensiva del imperialismo que trata de horadar las democracias progresistas y revolucionarias de América Latina. Una serie interesante. El tema de las elecciones que se van a dar pronto en Latinoamérica. El tema de Brasil... Y el tema de la agresión del imperialismo contra nuestra democracia. Así es. Bueno, vamos a aprovechar de leer algunas de las respuestas de quienes han estado participando.